Yo soy el padre Daniel Petelín de Concordia y estoy en estos días misionando en África, en Benin, aquí en la ciudad de Bagú, cerca de Candi. Aquí estamos con los niños de la parroquia, son niños que viven acá y están haciendo su formación en la escuela. La misión consiste principalmente en compartir las actividades que se realizan aquí, en este lugar, visitando y celebrando la Eucaristía en las distintas comunidades en donde yo ya estuve hace muchos años atrás. Además, ayudar en todo aquello que se pueda para el desarrollo y sobre todo el poder ayudar en la parte escolar, en la parte de mejora agraria, de mejora agrícola y sobre todo en la parte de la salud, y haciendo pozos de agua, que es lo que más se necesita en este lugar. Benin es un país que está en la parte oeste de África. Allí conviven varias comunidades religiosas, los católicos, los musulmanes, es decir, a través del Islam, los que practican el protestantismo, pero también el vudú. Sin duda que el vudú es una de las prácticas más habituales y más extendidas que tiene en el territorio de Benin. Aquí en Bagú son muy pocos los católicos. Por eso, hoy aquí en Central de Noticias, vamos a compartir la Santa Pisa. Son de tambores y de distintos instrumentos de percusión. Ellos cantan, danzan y alaban al Cristo resucitado. Todos los días participan de la misa, a veces a las 7 de la mañana, a veces en horas de la tarde. Pero siempre hay una celebración aquí en la capilla, que está bajo la advocación de Notre Dame de la Resurrección. La mayoría de los cantos durante la celebración de la Santa Misa los hacen en su idioma, en el Bariva. Inclusive el Evangelio, uno de los asistentes, se acerca y también recibe la bendición del sacerdote. Él lee el Evangelio del día en Bariva y luego el sacerdote lee el Evangelio correspondiente en francés. También la homilía se la da en francés y hay alguien que a su vez lo va traduciendo al Bariva. La mayoría de las canciones las hacen en su lengua, el Bariva, inclusive algunas jaculatorias. Son muy pocos los católicos en esta región de Bagú. Serán unos 400 aproximadamente, pero son muy religiosos, son muy creyentes. Permanentemente participan de todas las celebraciones. Las misas son muy extensas, duran aproximadamente dos horas y hay algo que llama la atención. En las celebraciones de los domingos, por ejemplo, en tres momentos de la liturgia se pone la canasta para las ofrendas. Otra cosa que se destaca al ingreso de la capilla, es que generalmente hay una o dos personas que tienen colocada una banda blanca. Algo así como que si fueran un diácono. Pero ellos son los que dan la bienvenida a los filigreses, pero también son los encargados de mantener el orden. Cuando un niño o una niña comienza a moverse, a caminar entre los bancos, él va y con una cara de no muy pocos amigos, no solo que los reprende a él o a ella, sino que es fundamentalmente a la madre y le dice o lo cuidás o lo saco de la capilla. Así compartimos los aspectos más relevantes, la danza, la música y la oración, en esta Santa Misa presidida por el Padre Daniel Viterino. Informe especial para Central de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!